... ... Hace minutos, escándalo en Rosario. Increpados, escrachados, el gobernador y el intendente de Rosario en la marcha donde salió toda la ciudad a pedir seguridad como consecuencia del caso Joaquín, del narcotráfico y de lo inseguro que se vive en la provincia de Santa Fe. Omar Perotti y el intendente de Rosario, Javkin, no pudieron permanecer en la marcha porque fueron perseguidos, increpados y escrachados. Es la noticia que abre Intratables de esta noche un verdadero escándalo en la provincia de Santa Fe con la marcha donde salió la gente a pedir seguridad. Y por el crimen de Joaquín Pérez, este arquitecto, padre de familia de una nena de tan solo dos años que hace algunos días estaba llegando a su casa cuando lo increparon un grupo de delincuentes y directamente lo fusilaron, lo asesinaron sin motivo alguno, dos tiros en el pecho y uno en la ingle. Una provincia donde está pidiendo no solamente a los políticos sino también a los jueces justicia porque el líder de los monos que tiene en jaque con el narcotráfico de esta provincia lo descubrieron con un teléfono de línea dentro de su propia celda. Y no solamente es el caso dramático de Joaquín que impidió que Perotti y el intendente estuvieran en la marcha. Hay muchos casos en una provincia a Gustavo tomada por la inseguridad. Sí, claro. Nuevamente tuvimos un fin de semana con muchos crímenes. En realidad hubo un raíz de tres crímenes en menos de seis horas vinculado esto a todo el negocio del narcotráfico de la barra de news. Ya que me va a decir, ¿por qué la barra de news? Porque está metida con el grupo Los Monos. Hubo tres crímenes uno atrás de otro hasta llegar al último, el del jefe de la barra brava de news que se llama Nelson del Chivo Sarabia, en el cual cuatro sicarios le entraron a la casa, lo mataron. Yo hablé con quienes están siguiendo el caso y me dijeron, no sé si es el trabajo limpio que hicieron, no dejaron una huella. Así se vive hoy en Rosario. Y algo muy importante, porque Hapkin es socialista y Perotti es peronista. Esto es transversal, ¿eh? Esto es... Exactamente. No queremos que los políticos, que son los que no nos están dando seguridad, que no nos están dando respuesta, de ningún lado vengan a ensuciar una marcha de... Se abre un debate, es un tema político, es un tema judicial, es el hartazgo de la gente por la incapacidad de los que tienen que resolver, es la reiteración de casos. ¿Por dónde aparece el disparador de este conflicto? Que, por supuesto, no estamos de acuerdo con ningún hecho de violencia, ¿no? Estamos de acuerdo, la violencia nunca es el camino, pero justamente es una marcha para repudiar el grado de violencia que está teniendo. No solamente el crimen narco y vinculado con los barras, sino que también cuando vos tenés una ciudad, sobre todo copada por sicarios, también el robo común, determina si matar no vale nada, que es el caso del arquitecto, ahí es donde matearon los dos cables. Exacto. Y estamos hablando de sicarios por 15.000 pesos que contratan, porque te dicen por 15.000 pesos o menos, te liquidamos desde 5.000 a 15.000. Hay un tarifado para los sicarios. Diana, buenas noches. Buenas noches. El gobierno hace menos de un mes anunció que iba a enviar alrededor de 1.500, más de 1.500 agentes federales también para reforzar la seguridad en la zona. Evidentemente, es necesario un abordaje más integral porque la gente así no puede seguir.